La ola de asesinatos contra las mujeres en Michoacán, ya son más de 170 las afectadas en este sentido. Pobreza y delincuencia organizada son dos de los principales factores, aseguró Nuria Gabriel Hernández, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres. Luego de los lamentables asesinatos contra las mujeres ocurridos en Michoacán las últimas semanas, la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres aseguró que el tema de pobreza o la presencia de la delincuencia organizada son factores claves que suman a esta lamentable situación. Al momento, son más de 170 las mujeres asesinadas en Michoacán. Al corte tenemos 170 homicidios de mujeres en el estado en este año y bueno, pues hay que decirlo con claridad, todos los homicidios son lamentables. El día de ayer el tema de las chicas de Uruapan, que tienen que ver con nuevamente homicidios de mujeres jóvenes en condiciones así también de violencia extrema. Muchos de los homicidios, no estoy diciendo que estos de Uruapan, sino muchos otros, tienen que ver con esas situaciones de no poder identificar la violencia que se vive en las relaciones de pareja. En general, pues sí, tiene que ver, como decíamos, son muchos factores. Es la pobreza, es también la normalización de la violencia, es no identificar la violencia también, porque a veces las mujeres no identifican que estamos en una relación de violencia. En el estado, son 14 los municipios con alerta de género. Sin embargo, se buscará fortalecer dichos lineamientos y además de replantear las estrategias de seguridad para poder brindar mejor atención a las mujeres en la entidad. Hay que replantear estrategias de seguridad, hay que replantear estrategias de educación, hay que replantear estrategias de convivencia entre las sociedades, lo que siempre hemos comentado. La violencia es un fenómeno que tiene diferentes aristas y en todas esas aristas toda la sociedad estamos involucradas. Dejar de normalizar la violencia es impresionante cómo normalizamos la violencia cuando la tenemos a un lado, cuando sabemos que en la casa de al lado hay una mujer que ha ido de violencia y nos quedamos calladas. Vamos a generar la campaña del 089 para que podamos promover la denuncia anónima, porque lo que está pasando también es eso. A veces las personas sabemos que alguien vive de violencia al lado, pero nos da miedo de denunciar. Son 14 los municipios con alerta de violencia de género, con todos ellos estamos trabajando una estrategia. Yo en lugar de decirte como quién no, yo invitaría a todos los demás que sí, o sea no nada más necesitamos 14, necesitamos que todos los municipios del Estado se sumen, porque la realidad no solo están esos 14, está en todo el Estado. Entonces tenemos que trabajar de manera coordinada. Llevamos 60 municipios que nos han apoyado aún y que no tienen alerta de violencia de género, pero nos faltan todos los demás. En Michoacán muchos de los homicidios son consecuencia de no saber identificar una situación de violencia de género, por lo que la secretaria invitó a la sociedad a no ser omisos ante estas problemáticas y atreverse a denunciar cualquier tipo de violencia de la que sean testigos. Y es que mira, las cifras son contundentes, solo 14 homicidios de más de 170 contra mujeres se han calificado como feminicidios o tienen esas características. El 80% de estos homicidios, de los homicidios contra mujeres, son cometidos por hombres. Las cifras son contundentes y son por supuesto lamentables.